Marruecos y Portugal han firmado este miércoles un acuerdo para regular el trabajo y la residencia de ciudadanos marroquíes en el país ibérico. Con este pacto se pretende además reforzar la cooperación bilateral en la gestión de los flujos migratorios regulares. El acuerdo fue rubricado por el ministro marroquí de Exteriores, Nasser Burita, y su homólogo portugués, Augusto Santos Silva, durante una reunión por videoconferencia a la que asistieron también los titulares marroquíes de Agricultura y Pesca y de Inclusión Económica. Según el Ministerio de Exteriores, el objetivo principal del convenio es dar una respuesta más efectiva a la creciente demanda de trabajadores marroquíes. Se reforzará la cooperación entre los dos países en la gestión de la emigración legal y se regulará el proceso de selección y contratación de trabajadores, las condiciones generales de empleo y formación, la reagrupación familiar, la seguridad social y fiscalidad. En este video vamos a hablar sobre el compromiso de la cooperación de la cooperación de los flujos migratorios. La cooperación de la cooperación de la cooperación del país y el compromiso de la cooperación de la cooperación de la cooperación cultural. El presidente de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de Portugal Buenas tardes La historia de Portugal es muy importante. Espanía espanía más del 12.2% de las regiones más de las regiones como la opción del Mix. Espanía espanía me engañado con el diseño de las regiones expandidos por la dirección de reacción en las regiones del mapas de luis. Espanía espanía más de 22% de los que traerle a las regiones de la luis de España y la selección a los ciudadanos. Estabamos con ello. Espanía a la dirección. La idea es que si hayan llegado a la luis de España, luis dependiendo de El año pasado, se generó el compromiso de la ciudad en el municipio de Argentina y el municipio de Argentina que se ha dado cuenta de la autoridad de la ciudadana y los ciudadanos. Pero hoy es el punto de vista de la ciudadana de Brasil, el municipio de Nacer Boreta, después de realizar un gran intercambio de Ráfaga el Comité de Portugal. y acabamos de hacer el teatro y el trabajo de perjudicarle por la práctica de la obra y el trabajo de la patria La historia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia y máscilla, y máscilla, y máscilla. Pero no hay nada que ver con España y máscilla. El Atlántico significa máscilla y alemánia, con el Atlántico, con la Francia o con el África, con la República y pero wären por todo. Si es muy importante, ¿por qué se les dañecemos? Porque en el lugar de la búsqueda, la Búsqueda es el gran lugar. Es muy grande, con la búsqueda de la búsqueda. pero el mundo se consideró que espanía pero el mundo se consideró que espanía la estrategia de la Europa pero hoy en este momento, la gente de Portugal es una ciudad que se va a pasar en los años y años y la estrategia de la estrategia de la Europa y el mundo no es tan solo para los amigles y no es tan solo para los niños que lleguen a la gente Y el Rehotecán, el rehufe de Portugal con el cielo que obtienen que estudiaran los órganos de Portugal. Es decir, que trabajan, no te confiar en el país. No, si te trabajan. Pero a veces urabando al 갔os a decir que te sonarán los órganos de la ciudad. Usando el embarazo de las peninos de la Residencia. Usando la ciencia social. Usando el Bloom de su región y todo lo que más. hasta que se muestran, porque todos los niños se han convertido en todas las autoridades de los públicos de Portugal. Por eso, cualquier ciudadano, se muestran por Portugal, se muestran por la ciudadana. Eso es un bienvenido y muy buen trabajo para Portugal. Como les señores, les amigos. Y también, como les dije, que les señores, y que les señores, el círculo y el círculo del buchero, y la círculo del colegio. El círculo del colegio ha sido un gran poder. Porque Portugal quiere que no se vea la vida en el colegio. Tiene la tierra y la tierra. Pero la círculo de la tierra era el colegio que les ofrecen al mundo. Pero en la círculo, Por otro lado, lo que hemos dicho es que van a ver las cosas así que entiende un conjunto con elعمel de la ejecución y la ejecución de la ejecución del gobierno de ellos. ... ... ... ... ... ... El haga, para el permetre de evaluar la gestión de empleo de gestión de distancia. Todas las que mejor el país se puede hacer en el portugal, funcionan en el contrato, y con el contrato, la debe de hacer el contrato. El portugal es el contrato en el portugal. Este hacioso al alentador al acrerar el acionario y el acción de las autoridades agresas de la acción de la acción del gobierno de Portugal. Hay que serán que aceptan la residencia mucho en la mera. Y se otorga el trabajo del trabajo y de la acción de los trabajadores, y el trabajo y el trabajo y el trabajo. Y el trabajo del trabajo. Y el que se va a hacer. Mejoré como un amigo de Portugal. Mejoré la residencia. Pero me dejé el abuelo de la casa. Y el que tienes que hacerle a las mujeres. en el mundo. El trabajo de la ciudad y la familia de la ciudad. El trabajo de la ciudad en el marco. Ahora, Portugal se va a ayudar a la ciudad de Portugal para que se pueda ayudar a la ciudad de Portugal. El marco de la ciudad de Portugal para que se pueda ayudar a la ciudad de Portugal. Ahora, como veis, el marco de España con todas las relaciones de la ciudad de España. y todos los dos. 3. 5. 3. 2. 4. En el sentido de la política y la relación entre los miembros y los portugales. Quiero decirles que el portugales y el portugales se han desmantado con una relación con el portugales. Y la relación con los portugales y el portugales. Y la relación con los portugales. Y la portugales se han desmantado con el portugales. Y la portugales se han desmantado con la espanya. Ahora, si no queremos la espanya, vamos a dar el puente al portugales. ¿Qué es lo que hacía? y el sistema de seguridad del Estado. El presidente del Estado de España dijo que me gustó mucho el desastre. Yo no me gustó mucho el desastre. Y me gustó que se hiciera una diplomacia con la diplomacia del Estado. Para que se vuelva a hacer una relación más grande para que se convierta a la historia del Estado. Y como dijo el presidente de España, el Baris, dijo que se sienta a una buena relación en el 2021 con el Mágor. Quiero decir que la relación con el Mágor va a ser la mejor relación con el Mágor. Así que el Baris dijo que el Mágor va a salir con Alemania. ¿Por qué no trabajaste con el Mágor? La respuesta es que el Mágor va a salir con Alemania. Pero hasta el momento no quiere salir con España. Todavía hay mucha gente en la relación entre los pueblos. Pero el tema del Mágor va a salir. El Mágor va a salir ahora. El Mágor va a salir en la respuesta. El Mágor va a salir en la respuesta. El Mágor va a salir en la respuesta. El Mágor va a salir a la respuesta. El Mágor va a salir con el Mágor. El Mágor va a salir en la respuesta. 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 También la respuesta es. y también se muestran. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!